Hoy se clausura la 35ª edición del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes que ha reunido en Granada estos días a más de 1.200 profesionales. Se ha debatido de muchas cosas, pero también de los últimos avances en esta patología impulsada por la genómica, esa medicina personalizada y de precisión. De todo ello vamos a hablar con Francisco Javier Ampudia, ya nos escucha, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy clausura en este Congreso. ¿Qué balance hace? A ver, creo que ha sido un Congreso muy bueno. Hemos tenido una gran asistencia y sobre todo hemos tenido la presencia de todos los profesionales que trabajamos en torno a la diabetes. No solamente endocrinólogos, sino también médicos de atención primaria, profesionales de enfermería. Y creo que ha sido un Congreso de encuentro en torno a la diabetes y sobre todo con muchas expectativas por los nuevos tratamientos y por las nuevas formas de tratar a los pacientes que se nos abren en el futuro. Tengo entendido que han hablado mucho de prevención, eso es importante, ¿verdad? Y de retraso en la aparición de la diabetes, en este caso tipo 1. ¿Esto ya es una realidad? Bueno, ciertamente desde hace ya más de dos décadas se están investigando diversos tratamientos para prevenir la aparición y el desarrollo de diabetes tipo 1, pero ciertamente hace unos meses la Sociedad Americana de Diabetes aprobó el uso de un fármaco, el teplizumab, que efectivamente es un inmunomodulador y lo que hace es en pacientes, digamos, de alto riesgo que podemos reconocer, consigue prevenir la aparición de la diabetes que es al menos en el 50% de los casos durante un periodo de seguimiento de 5 años. Entonces, pues bueno, pues si bien es verdad que no representa la curación de la enfermedad, esto hay que tenerlo muy claro, pero sí que significa, digamos, un punto clave, puesto que es todavía utilizar nuevas formas de tratamiento, tratamientos combinados y realmente estamos intentando, obviamente, pues buscar la curación de la diabetes tipo 1. ¿Se podrá curar esa diabetes tipo 1 en la próxima década? A ver, yo no soy profeta, pero sí que creo que estamos en un punto que hasta ahora no estábamos y creo que por todos los estudios que están ahora en marcha, creo que en los próximos años vamos a tener importantes novedades y creo que se va a adelantar mucho, sobre todo en la identificación de las personas en riesgo y a esas personas en riesgo ofrecerles la posibilidad de utilizar este tipo de tratamientos que obviamente también tienen algunos efectos adversos, pero el balance beneficio-riesgo obviamente favorece el uso de este tipo de terapias y yo creo que van a ser una realidad en los próximos años. Ojalá, ojalá sea así. Si la diabetes tipo 1, bueno, vamos a decirlo, supone solo entre el 5 y el 10% de los casos de diabetes en España. La más frecuente, la que seguro que suena más a nuestros oyentes y espectadores, a lo mejor la sufren incluso, es la diabetes tipo 2. ¿A qué se debe el aumento de casos y qué supone a nivel sanitario y socioeconómico también? A ver, la diabetes tipo 2, si usted me permite, junto con la obesidad, porque van de la par, creo que representan la epidemia de enfermedades metabólicas sin lugar a duda en los países industrializados como España y esto se debe fundamentalmente a dos factores o a tres factores. Uno, el aumento de la obesidad y el sobrepeso en nuestra sociedad, es decir, cada vez hay más porcentajes, incluso jóvenes, adolescentes en Estados Unidos, es increíble, pero en España también lo es, es decir, hay casi la mitad de la población o más tiene sobrepeso o obesidad. Este sería un factor. El segundo factor importante también es, la gente vive más años, sabemos que el páncreas, la célula beta en concreto, que sabemos que es la que produce la insulina, digamos, la producción de insulina se deteriora con el tiempo y con la edad de forma inexorable y esto ocurre para todas las personas con o sin diabetes. Entonces, esto realmente es otro factor muy importante. Y el tercer factor yo creo que es la falta de ejercicio físico. O sea, la gente tiene una vida muy sedentaria y lógicamente esto favorece la obesidad y el sobrepeso y lógicamente todos estos factores hacen que en España en este momento, si con datos propios del estudio diabetes, aproximadamente el 15% de la población por encima de 18 años tiene diabetes tipo 2, pero prácticamente en una proporción similar tiene prediabetes y por lo tanto riesgo de progresar una diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2, ¿qué novedades e innovaciones se han presentado en este congreso? Bueno, yo creo que lo que es muy, muy importante en mi opinión es, bueno, estamos cambiando la forma de tratar a los pacientes con diabetes tipo 2. Hasta hace unos años la elección de los tratamientos se basaba básicamente en los niveles de glucosa y desde hace ya, yo diría, tres, cuatro años todas las sociedades científicas y lógicamente hay que decir que en España los profesionales pues creo que están muy al día puesto que asistimos a los congresos y nos intentamos estar lo más actualizados posible, pues también realmente esto se ha traducido en la forma como tratamos a los pacientes y esto es fundamentalmente, sabemos que independientemente del nivel de glucosa, los pacientes con diabetes tipo 2 pues tienen mayor riesgo cardiovascular y esto ha hecho que, bueno, pues existan formas de tratarlos diferentes utilizando agonistas del receptor de GLP-1, para la gente que me escucha, pues son fármacos que lo que hacen es retrasan el vaciamiento gástrico, aumentan la saciedad y son muy convenientes en aquellas personas que tienen obesidad y sobrepeso y también otros grupos de fármacos que son los que llamamos los glucosúricos que favorecen la eliminación del exceso de glucosa de la sangre a través de la orina pero al mismo tiempo tienen, digamos, beneficios cardiovasculares y sobre todo protegen la progresión de una enfermedad renal que son ambas cosas lo que ensombrece muchas veces el pronóstico de los pacientes con diabetes tipo 2. Es decir, que la insulina, aun siendo importante, en estos pacientes no se convierte en la primera opción sino que hay otras opciones y yo creo que esto está cambiando muy rápidamente y sobre todo, como les decía, el impacto de la obesidad tanto en la aparición de la diabetes tipo 2 como, digamos, en la progresión de la misma y por lo tanto hacer un tratamiento global que favorezca la pérdida de peso y al mismo tiempo el control de la glucemia es la mejor manera de tratar a los pacientes con diabetes tipo 2 y sobre todo, como digo, los beneficios que tienen la prevención de las enfermedades cardiovasculares y en la posible aparición de problemas renales. Doctor, pues tomamos nota Francisco Javier Ampudia, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Buenos días. Gracias.